Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hola, Mari, ven aquí, mira. Un poquito nerviosa porque es la primera vez que voy a hacer este video. Así que aquí vamos ahorita a caminar con Diego, todos. O sea, porque esta es mi primera vez hablando. Ah, bueno. Ya había ido más antes. Sí, sí, también la mía. Este es el que viene aquí, este poquito. Ah, ¿por qué? Ajá. Ay, ay, claro. Ah, ¿por qué? Es un motorizado. ¿Por qué? Es María Japana y hay moto. Chelito, ¿qué tal? ¿Para dónde vamos, Chelito? Bueno, va, mire. Ahorita lo vamos a besar. Ahorita vamos a una aventura. Una aventura súper bonita. Pero hoy vamos solos. Solos, sí. Solos, solitos. Vamos a poner sobrevivir sin nano. Sin nano, ah, sí. Es la misión que llevamos ahorita. Sobrevivir sin nano. Ahorita comienza el día. Ahorita comienza el día, la verdad. Walter, ¿dónde vas, Walter? Walter, ¿por dónde llevas la maleta? De viaje. Sí, de viaje. ¿De viaje? ¿Para dónde, Walter? Para la presa. ¿Para la presa? Hijo, ¿les se va a bañar? Ah, mire, el es directo a lo que mueve. ¿A usted qué cree, pues? Vaya, pues. Ahorita sí vamos con estos muchachos aquí. Ay, esperamos que... Dios mío santo. Solo es la bulla, nada más de esa moto, bicho. Chimirrin. Mira, es que bulla de esa moto. No, así es la de... Sí, así es la de Chimirrin. Igualita la moto de Chimirrin. Ah, igualita, igualita. Está bonita con la casa de la de. Sí, está bonita, va. Chulada. Sí, está bonita. Bueno, ¿y quién es el guía que llevamos ahora, bicho? ¿Quién es el guía? ¿Cuál es el guía que llevamos ahora? ¿Cuál? ¿Ah? Ahí anda Don Chepe, ya. Ya vino Don Chepe. Miren qué bonitas las plantitas de Don Chepe. ¿Y qué le va pidiendo, Chelito? Una gaseosa. ¿Ya va pidiendo la soda? Este Chelito va. Sí, ya está. Ustedes están durmiendo. Ah. La coñeta, ahí adentro. Vaya. Pregúntenle, pues. No está. No está. Ustedes pregúntenle. Sí, la camioneta. Sí, tiene sol. Ahí va el Chevy Camaro. Ahí va el Chevy. Ahí va el Chevy. Ahí va el carro de Joel. Ahí el Chevy. Qué calor. Este Joelito va. Ahí está Don Chepe. ¿La cosa que tiene aquí la camioneta dentro de la casa? En la cama estaba. Está durmiendo. Sí, en la cama. Este es Joelva. Joel, ¿y ahora para dónde nos llevas? Mira, mira, mira. ¿Dónde le voy a ir? Jole. ¿Dónde le voy a ir? ¿Dónde le voy a ir? Vaya, pues. Vaya, mira, pues, Claudia. Estos bichos andan con unos ánimos que juelan, mamá. ¿Y tus ánimos dónde quedan? Sí. Ah. Vaya para el día del papá. Claudia, para el día del padre. Vaya, ahí hay flores. Está bien bonita. Son como florcitas, ¿verdad? Sí, sí. Ay, no. Son como montes así blancos. No, flores. No, hojas. ¿Quién dice? No, cuáqui. Es que ustedes, bicho. Mira para nosotros. No lo pasas sin sentido. No, cuáqui. Esas sí son flores. Son niños todavía. Voy a ir. Vamos a... Vamos a... Vamos a adoptar. Vamos a adoptar. Ay, no, he volado muchos hieles. ¿Qué es la sandilla? Sí. La sandilla tierna. La sandilla tierna. Pero ve. Adelo. ¿Qué es? Sandilla. No, no te. Sí, la sandilla huele. Sí. La sandilla tierna huele. Sí. Sí. Vaya huela, ya tiene palos de coco, ve. Pero no hay coco. Eso sí. Ahorita sí queremos coco con este calor. Es gran calor. Es gran calor. Qué pasión. Ah, ahí va. Mucho zacate. Mira el chucho, está bañando esta vez. Ah, quiero ver. Ah, miren, este disfruta también. Tiene calor. Chilillo, va a tener calor. Ay, qué, lo va a tener calor. Te gusta bañar. Ahorita hay una calor terrible. ¿Y usted por qué le es así, Diego? ¿Con calor? No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre, Chilito. ¿Hay calor? Sí, ¿no tiene calor usted? Ay, no, pate. Va, que sí, va. ¿Qué esperan? Yo siento que ya deshidratada, güey. Sí. Ahorita necesitamos una buena sombra. Sí, oiga. Una buena sombra para descansar. Aquí hay sombrillas. Aquí están, dice ya. Sí, y los con ánimos. Así les vamos a decir a los bichos ahora. A ver, pues vamos aquí. Qué rico. Nery, ¿cómo se siente, Nery? Bien. ¿Me siente calor aquí? No. ¿Ya no tiene pena? No. Yo siento calor porque velo ando muy grande. ¿Vos no? No. No, sí. Espera, espérate. Ya falta poco para borlarte todo ese pelo. Sí, ya. ¿Cuánto falta, bicho? Sí, ¿cuánto falta ya? ¿Cuánto falta ya? 30.000 creo, no sé. Para dejar calvo a Chipilín. Ah, denle like y suscríbanse para calvear a Chipilín. Sí, ya quisiera ver eso. Oye, sí, la mamá, sí, Chipilíncita. ¿Apá deje el agua a la frente, la mamá? ¿De qué champú usa la mamá? Chipilín de este jabón usa. Era un short. No, es del que bota pelo. Déjenselo del jabón que usa la Wendy para el pelo. Hermosa. ¿Ah? Para que le crezca. No, Chipilín, no te lo voy a decir. No, mamá. Ah, llevamos una nueva compañera. Nada más va a turistiar. A turistiar, pues, con nosotros. No, estoy turistiando. Pues sí, Nery. ¿Le gusta andar con nosotros turistiando? Ah, vaya. ¿Ya no tiene pena, va? No, te voy a relajar. Ay, qué guapo, te ve. Ajá. Vamos a ver. Ay, que no era del chelito, la cachucha. ¿Seguimos o qué? ¿Seguimos? Este... Este hombre está rincón. No, sí, sigamos, sigamos, sí. Vamos a tener una prensurada que tiene algo que ir a hacer. Vamos, vamos, Mari. ¿Sabes por qué se quiere ir? ¿Por qué? Porque aquí está abajo Carlito. Ah. ¿Pero va a querer ir? ¿Qué le gusta hacer? Carlito. Carlito, mi hijo. No, vamos, pues. ¿A dónde? Vamos, Mari. Te vi rionda. Por eso vamos, sigamos. La aventura. La aventura de... Mirá, esta aventura se llama Aventura Sin Fin. Sí, es bonita. Ay, qué guía de ese monte, bicho. Ay, sí. Cuaki, para venirse en una bicicleta aquí va. Qué bonito fuera. ¿A dónde? Por aquí. Por aquí, a este lado. Diego, ¿sabe cómo vi que está ahí va caminando? ¿Cómo? O sea, así con puros calcetines. Sin Gina. No, mira que me puse. Me puse los calcetines para poner el pantalón y se me olvidó. Vaya. Pero hoy van a preguntar que por qué andamos empantalonadas todas. Miren la cuaki, ve. Empantalonadas, la yami. Yo también, pero no me veo. Los demás bichos no, porque ellos son burros. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, que no sajeron, pues. ¿Por qué ellos? Solo un short pasa. Chelito, ¿por qué no trajo pantalón? Es que ya por el lodo iba a afectar mucho. No, mejor meter la pata aquí, ¿verdad? A batir lodo. No, más allá por los encújolos, me hago una mascarilla. Ajá. Oigan pues, vaya. Una mascarilla aquí en la casa. ¿Qué pasó? Ahora íbamos a hacer una aventura también. Una aventura bien bonita. Ajá. Íbamos a ir a buscar punches. A punchar. A punchar. Íbamos a ir a punchar. Ajá. Pero nosotros venimos así. Pues sí. Y los bichos vinieron así. Y Chelito vino así. Y Diego vino así. Y La Llami vino así. Y aquellos bichos andan por allá. Pero me graba, graba. Y... Chifilín, bájate de ahí. Y Chimirín anda por allá. No, Chifilín. Y seguimos. Ahorita, seguimos. Y lastimosamente no se pudo ir allá. Sí, hombre, lamentablemente. Andamos sentidos porque no pudiéramos ir. No iba a agarrar punches. Ni modo. Sanguejo. Sanguejo. Así que... Y si hubiéramos ido, Chelito, ¿cómo hubiéramos hecho esos punches? Yo no puedo. ¿Cómo le hubiera gustado? No, o sea, que los hiciéramos. Que tienen que agarrar con la mano los punches. No vas con los pies. ¿Y con qué los ibas a agarrar? No pueden con los pibas porque los... ¿Sabe qué pasó? Frito. Frito. ¿Pero sabe qué dijo Chimirín? Él llevaba guantes, dijo, porque a él le daba miedo que lo mordieran. Va, Claudia. Así dijo. Aquel también llevaba guantes. ¿Quién? ¿Quién? Dos. Ah. ¿Qué hay que agarrar? Un guante. El Chimirín me dijo, mira, yo de aquí voy listo ya. ¿Ya que no duele la mordida de punches? No. No duele usted. Usted es experto en agarrar punches. Duele. ¿Bastante o poquito? Sí. ¿Qué me mordió? Ay, lo mordió. Híjole, si es cierto. Ah, pues no, no me atrevo a agarrar uno. Ya lo vi, ya, cómo le quedó. Mira, Claudia. ¿Querés verle el dedo a él? ¿Cómo lo dejó el punche? Pero pasado casi le he dejado el... Aquí, ve. Aquí los animales muerden duro. Él es experto en agarrar los mentados punches. Sí, no, no, no. ¿Quieres ver? Pues sí, eso sí. No. ¿Sabes qué dijo la Claudia y el Chelito? El dedo me arrancaron y me lo voy a pegar. ¿De verdad? ¿Con qué se lo pegó con pega loca? Con pega loca. Ah, bueno. Yo pensé que con silicón se lo voy a pegar. Con silicón se lo voy a pegar. Ajá. ¿Qué iba a decir? No, ¿qué le iba a decir? Ah, no. ¿Qué dijo la cuaki? No. La cuaki dijo que iba a llevar dos tenedores para poder agarrar los punches allá. Es que vos aprendemos lo que es el quiero viejo. ¿Vas que así es cuaki? Sí. Ajá, ya ven. Que sí. Sí andan sembrando. Sí andan sembrando. Sí. La vilpa de Diego. La vilpa de Diego. Diego y de patrón, anda pues. Diego, ¿le ordena que vayan? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que nada? Cuidado, chimirrin. La vilpa de papá de él no anda. No anda. Diego. No le da pena, Diego. Diego, ¿qué haga? ¿Esto le va a ayudar? Ajá. No dijo, mira. Ah, sí dijo que no. Este Diego. Pues sí, Chelito. Para hacer los punches. Ah, bueno, mañana voy a dejar comida. Se necesita hacerse entomatados. Hay quienes los hacen en sopa. Ah, vaya. ¿Qué puede cocinar? Este sucado. Entomatados los he comido yo. Es un buen. Entomatados. Sí. ¿Y de otra forma que los ha comido? Solo así. Solo así. ¿Y qué? Los punches. Cocidos. Cocidos. Sopa. Entomatados no. Hay quienes los hacen en sopa también. Cocidos y... Solo para echarle... Comerle solo la carnita, ¿sí? Solo para echarle mismo. Solo así he comido yo. Ah. Que los muerde uno y ya tiene la carnita y ya es así como... Sí, mejor lo pillas con la tortilla. Ajá. La tortilla y la carnita. Lo solo así. Ve la carnita y la tortilla, ¿eh? ¿Cómo así? La carnita y la tortilla. Es que la cuaqui lo dijo. ¿Cómo le dijo la cuaqui? No, la tortilla y la carnita. La tortilla ya puede... ¿Y usted cómo le gustan ustedes? ¿Cómo sea? Vale. Como sea, entonces le gusta a él. Bueno, vamos a regresar en otro video, muchachos. Más adelante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Vamos!